Teculun, curso de ropa sustentable. Estilo, reutiliza, moda, recicla, crear, reduce. Todas estas palabras están relacionadas gracias a Teculun. Estilo, conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista, una obra o un periodo artístico y confieren una personalidad propia y reconocible. Moda, conjunto de prendos de vestir, adornos y complementos que se basan en nuestros gustos, usos y costumbres, que se usan durante un periodo de tiempo determinado. Crear, da realidad a una cosa material a partir de nada. Las tres cerdas te ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable. Así reduce tu huella de carbono. Lo mejor de todo es muy fácil de seguir, ya que solo tiene tres pasos, reducir, reutilizar y reciclar. Estas fueron algunas de nuestras palabras claves. Estén al pendiente sobre todas nuestras actualizaciones. Que tengas buen día. Futacapichi. En este módulo te pondremos en contexto con las temáticas que abordaremos a lo largo del curso. ¿Conoces la huella ecológica y social de tu ropa? En esta página web nos exponen cómo nuestra ropa afecta al medio ambiente y soluciones para una moda sostenible. Módulo 2. Tipos de ropa. Sabias que la ropa no solo se divide en prendas que se utilizan en un lugar específico, poleras, pantalones, etc. En este módulo te mostraremos algunos de los estrilos de vestimenta que existen. En este sitio web, nos presentan los diferentes tipos de ropa y sus principales características. En esta página web conocerás cuáles son los tipos de telas que se utilizan en la confección de las prendas de vestir. Módulo 3. Ropa sustentable. ¿Por qué elegir este tipo de ropa? En este módulo queremos mostrarte un poco qué es la ropa sustentable y cómo el uso de este tipo de ropa ayuda al medio ambiente. En esta página web se aclaran algunas de las preguntas que existen en relación a la moda sustentable y la ropa ecológica. En este sitio web, nos presentan algunos de los materiales con los que se confeccionan prendas de vestir que ayudan en el cuidado del medio ambiente. Módulo 4. Reciclaje. Siguiendo la línea de la ropa sustentable, quisimos agregar un módulo de reciclaje, puesto que creemos que es bueno tener armonía entre la ropa que utilizo y mis acciones. De esta forma podemos ir más lejos a la hora de cuidar al medio ambiente, sumándole al cambio de ropa un poco de cultura sustentable. En este módulo queremos mostrarte un poco qué es el reciclaje y cómo llevar a cabo esta acción desde nuestras casas. Módulo 5. Crea tu propia ropa. En este módulo queremos enseñarte algunos trucos para darle nueva vida a tu guardarropa creando nuevas prendas de vestir en manera sustentable. Los materiales que vamos a necesitar son El cloro que tengas en tu casa, en mi casa tengo este Un recipiente en el cual podamos trabajar mejor el cloro Guantes, si este tienes Y elásticos, si no tienes elásticos puedes usar una cuerda El primer paso será humedecer nuestra polera Esto lo podemos hacer desde un lavaplatos o un lavamanos En mi caso Deja de desear y empieza a hacer En Tech Cool Boom te mostraremos cómo transformar aquel pantalón viejo que no te queda en una falda de tu gusto Solo sigue estos simples pasos Primero que todo, damos vuelta el pantalón para poder ver las costuras Cortaremos la entrepierna de ambos lados para que quede abierto el centro y así podamos visualizar 20 ideas creativas para reutilizar la ropa vieja y darle un nuevo uso En esta página web podrás encontrar 20 ideas creativas para darle nueva vida a ropa vieja Módulo 6. La ropa sustentable en Chile Módulo 7. Datos relevantes Módulo 11. Datos relevantes Módulo 11. Datos relevantes Módulo 11. Datos relevantes Gracias.